Vamos a hablar ahora de una combinación que yo creo que les va a sorprender. Arduino y Wordpress, ¿por qué no? Así que sin más las dejo con nuestras organizadoras también de la Wordpress, las maneras de Gran Canaria, que no solo organizan la Wordpress, sino que se meten a dar una charla. Un aplauso grande para ellas, por favor. ¿Se me oye? Vale, si no me oye, pues me oye. ¿Vale? Buenos días. Iba a decir que somos Pili y Pili, como podéis ver. No, ella es Liza, yo soy Paloma. Y como decía Esther, básicamente cuando nos ocurrió presentar una ponencia para esta Wordpress, estaba lo que ella decía, no somos niñas de Teleco. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no? No, algo un poquito más así de hardware, que no sea solo lo de siempre, ¿no? Y entonces dijimos, vale, ¿por qué no Arduino y Wordpress? Y fue cuando se nos ocurrió el fotomatón de la Wordpress en las palmas de Gran Canaria. Así que lo primero que vamos a hacer es una foto, ¿vale? Tenéis que, cuando yo diga, cuando yo diga, sonreír, o decir Papa. No va a haber soniditos ni nada, ya lo hizo. Bueno, a ver, ya, sonreír. Perfecto, maravilloso. Pues, vale, continuamos. Antes de continuar voy a hacer un descargo de responsabilidad. Porque no nos hacemos responsables del tan temido Vectodemo, que es muy probable, o tiene muchas posibilidades de que pase. Además, bueno, es un fotomatón, como os estamos diciendo, entonces hay una cámara, ¿vale? Tampoco nos hacemos responsables de la calidad de las imágenes. Así que, por favor, las quejas de las imágenes. Bueno, y ya por último, aunque es un proyecto de, si tiene una envergadura bastante amplia, cosa que no esperábamos, y lo vamos a tocar muy superficialmente, no vamos a adentrarnos, porque si no, se nos iría el tiempo, sí vamos a tocar algunos aspectos técnicos. Entonces, daremos por hecho que hay unos mínimos conocimientos técnicos, ¿vale? No os te falta copa J, porque, o sea, entenderéis todo en la charla, pero sí es verdad que si nos oís hablar de J, o cosas así, pues ustedes, si no lo entienden, pues siguen para adelante, ¿vale? Que no pasa nada. Así que, seguimos con el fotomatón de Word, la Word Canals, por medio del canal. Y lo primero que vamos a hacer es ver la foto que nos hemos hecho. Bueno, ¿qué os habéis hecho? Vale, este es el fotomatón. Muy bien, ahí están las fotos. Muy bien, ¿no? No está. Vale, no pasa nada. ¿Verdad? Es que si antes os digo lo del efecto demo, antes pasa lo del efecto demo. Vale, no pasa nada. Nosotras teníamos un plan B, por lo que pudiera pasar, así que seguimos y luego ya vemos cuando cuadramos ese plan B. ¿Vale? Entonces, bueno, nos metemos en materia. Bueno, vale, la página, por si queréis ver las supuestas fotos, es foto.wp.es, podéis acceder. Están ahora mismo dos fotos, porque ayer íbamos a hacer fotos, pero, bueno, todos sabéis lo que es ser organizador, contributo, se nos fue, y no hay fotos de ayer. Así que, foto.wp.es, fotomatón de la Word Canals Palmas del canal. Ahora sí, ¿cómo hemos hecho esto? Si funcionara. Pues bien, el sistema lo que hace es una cámara que hace fotos y las envía a un Wordpress. Eso es así, a grosso modo, ¿vale? Pero, ¿cómo está hecho por dentro? Pues bien, empezamos por la parte de la cámara. Lo que es el fotomatón, el cacharrito, está formado por una placa Arduino que ya trae integrada el componente de Wi-Fi y, en este caso, hemos usado la placa no de MSU. Además, tiene un lector de tarjetas microSD para poder almacenar las imágenes, porque, como podía pasar este espectodemo, dijimos, bueno, puedes tener la imagen en algún lado. La cámara, cómo no, obviamente, porque si no tiene cámara no es un fotomatón. Y, además, un botón, ¿vale? Porque el funcionamiento se guía de la siguiente manera. Ah, bueno, que ya se me olvidaba, que lo que os iba a enseñar. ¡Cachán! No sé si se ve bien, ¿vale? Pero este sería, más o menos, si estuviera bien colocado ahora mismo, ¿vale? Sería, ustedes apretan el botón, se hace la foto y se envía, vía Wi-Fi, a un Wordpress. Además, hemos colocado un... Lo ideal sería que tuviera una cámara, esto es un fotomatón 1.0, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que tuviera una pantalla o algo que te fuera indicando, pues, si tienes que sonreír, qué tienes que hacer, ¿vale? Pero, en este caso, como no hemos puesto ninguna pantalla, hemos puesto un LED, que es el que nos va indicando en qué estado está el sistema. Nosotras, que sabemos cómo es el código, pues, sabemos en qué estado está, ¿vale? A ustedes, simplemente, les significa que tienen que sonreír. Bien, y quizás muchos no sepan lo que es Arduino. Entonces, Arduino es una plataforma de diseño y desarrollo de software y hardware. Es mayormente conocido por todas sus placas, porque será por placas de Arduino, hay muchísimas, aunque también tiene un ID de programación, ¿vale? Y de Arduino. ¿Y por qué hemos elegido Arduino? Bien, pues, porque es de bajo coste, es múltipla plataforma, es fácil de programar, de código abierto, versátil y, al igual que WordPress, tiene una gran comunidad. Y todos sabemos lo que significa tener una gran comunidad detrás. Pero, ¿y cómo conectamos todo esto con WordPress? Que, a fin de cuentas, supongo que será lo que realmente le interesa. Bueno, pues, como bien decía Paloma al principio, nuestro sistema tiene dos partes. Una parte hardware, que ya les ha explicado, y por el otro lado tenemos la web que antes abrimos y donde esperábamos ver una foto que ya no hemos visto. Así que ahora lo que vamos a hacer es entrar un poquito más en detalle en la parte de WordPress. Básicamente tendríamos dos componentes. Un servidor que no solo nos sirve para alojar lo que es la web en sí, sino que además sirve para almacenar las imágenes que son enviadas desde el Arduino. Y por otro lado tenemos una web. Aunque no hace falta ya instalar ni poner nada adicional para usar la web WordPress Rehapi, sí destacar que es la parte que vamos a aprovechar y que vamos a ir viendo a continuación. Para aquellos que no estén familiarizados, ¿qué es la web WordPress Rehapi? Bueno, aquí vuelvo un segundo al descargo de responsabilidades. Partimos de la base de que todo el mundo sabe lo que es Rehapi y ya, puestos en ese punto, vamos a ver qué es la WordPress Rehapi. La WordPress Rehapi nos permite integrar y comunicar aplicaciones de terceros con WordPress, de forma que convertimos WordPress en una herramienta súper potente. ¿Y eso qué podemos hacer con ello? Pues, desde lo más sencillo, como listar todas nuestras entradas de nuestra web, listar una entrada concreta con las URLs que ven aquí de ejemplo, pero mucho más que eso. Podemos crear contenido nuevo, actualizar contenido existente, eliminar el contenido y todavía podemos ir más allá porque en WordPress Rehapi podemos definir nuevas endpoints, o puntos finales y rutas para adaptarlos a las necesidades de nuestro proyecto. Y todo esto, ¿cómo lo hemos aplicado en el Photomatón? Pues bueno, básicamente se resume en estos tres puntos que parecen tan sencillos y que ya nos hubiera gustado a nosotras, que no nos hubieran supuesto sudores y lágrimas. Vamos a ir viendo uno por uno en qué hemos hecho en cada uno de estos puntos. Lo primero, y aunque suene obvio, nunca es mejor siempre decirlo, hay que instalar el WordPress y configurarlo. En nuestro caso, nos hemos decantado por un WordPress de lo más sencillo, de lo más nativo y puro posible, sin ningún plugin que mande cohetes al espacio ni nada de eso. Además, también optamos por el tema 2019. Y para nuestro Photomatón, podríamos haber buscado un plugin de galería, pero también hemos querido quedarnos en lo nativo y puro. Y hemos utilizado el ShopCop que trae el WordPress, Gallery, que por si no lo saben, si no le añadimos ningún atributo, lo que hace es mostrar todas las imágenes que están vinculadas al post donde pongas el shortcode. Y aquí un inciso relacionado con la WordPress de Happy, como nosotros vamos a estar añadiendo contenido, necesitamos autenticarnos. Y ahí sí que hemos instalado un plugin de autenticación. Ahí actualmente existen tres o cuatro disponibles y nosotras nos hemos decantado por la Application Passport. Otro inciso, cuando se metan en la web para buscarse en la foto, verán que la web es HTTP. Si Google ni nadie recomienda un HTTP a estas alturas, pero nosotras descubrimos a base de cabezazos que Arduino no se lleva muy bien con el certificado del S-Encript y nos complicaba mucho el sistema tener una web con HTTPS. Así que como esto es un proyecto piloto 1.0, pues hemos obviado esa parte de momento. Los de seguridad no se lleven las manos a la cabeza, aquí no hay datos y no hay nada. Y en el hosting tampoco hay nada más. Vale, este es el primer paso. En el siguiente ya empezamos un poquito con las chichas. En este punto ya tenemos las imágenes que han viajado desde Arduino a nuestro servidor y lo que tenemos que hacer es subirlo al WordPress. Para ello, sin entrar en detalle del código, simplemente decirles que como vamos a subir una imagen, la URL que atacamos con WordPress Rehappy es la de los medios. Lo que hacemos es componer una petición HTTP POST en la que con los atributos de la cabecera le indicamos que vamos a tener un archivo adjunto y le decimos cuál es el nombre de esa imagen. Eso, a grosso modo, lo pueden ver en esta línea. Tengo un attachment y este es el nombre de mi imagen. En este punto, ya, aunque todavía no lo estamos viendo, la imagen realmente ya está en WordPress. O sea, ya ha llegado. Esa fase la tenemos superada. Y lo que nos queda es lo que les decía en el primer paso de que tenemos un POST con uno en el shortcode de Galerie. Lo que tenemos que hacer es, con los atributos de la imagen, los típicos que solemos tocar, de títulos, de soft metidos, hay muchísimos más que a lo mejor no conocemos y uno de ellos es el POST, que te indica a qué entrada está vinculada esa imagen. Y para nosotros ha sido la clave para poder mostrarlo en la web. Y esto lo podemos ver aquí, que a diferencia de antes, no atacamos los medios en general, sino atacamos las URLs de la imagen que ya hemos subido y componiendo un JSON donde le indicamos el ID de la entrada donde está nuestra galería, cambiamos ese atributo y ya automáticamente nuestra web muestra esa imagen que acabamos de subir a WordPress. Y bueno, ahora ya sí que sí, conocen todas las entrañas de nuestro fotomatón, tanto la parte hardware como la parte de la web. Y como vamos bien de tiempo, a todos nos apetece vernos, ¿no? Así que vamos a activar el plan B para que podamos de forma alternativa ver nuestra foto en la web. Y para ello, pues empezamos con la maquinaria. Básicamente lo que hizo Paloma fue coger la tarjeta SD del cacharro y lo está conectando al ordenador. Y nosotras, como este efecto demo no es la primera vez que nos sucede, la tecnología es así, tenemos preparada una URL en la que subimos la imagen al WordPress. Esta parte es la que normalmente se hace en Arduino y aquí lo vamos a hacer en HTML, pero una vez le damos al botón de subir la imagen, todo lo demás es lo mismo que pasa cuando viene desde Arduino. Y es lo que les acabo de contar de las peticiones HTTP. Vale, esta es la imagen que acabamos de hacer. No la voy a abrir, que sea lo que ellos quieran. La divertida es así. Bueno, debería estar aquí, ¿vale? ¿Tú es fresco? Sí, eso me va a hacer un segundo. Bueno, el segundo efecto demo es hacer la presentación, pero ya volvemos a ir. Vale, básicamente lo que queríamos demostrar con este proyecto son los límites que tiene WordPress o los que creemos que tiene WordPress. Porque a fin de cuentas vivimos en un mundo completamente interconectado y lo ideal es que todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance podamos usarlas para aprovecharlas y que se interenen en ese mundo hacia el que vamos, que son las ciudades inteligentes. Entonces, lo que queríamos decir es que WordPress tiene un potencial infinito y que a fin de cuentas eres tú el que pone los límites sobre lo que quieres hacer o no. Porque las herramientas están ahí y eres tú lo que decide qué hacer o no. Y, vale, esto es el fotomatón de la Volca en las Palmas de Gran Canaria. Y como a este bien ha sido ser agradecidos, queríamos primero agradecer especialmente a Alexia y Ernesto, que están por aquí, son voluntarios, y a mi padre, que sin ellos este proyecto no hubiera sido posible, a nuestras compañeras del Controgerio Digital, Estela y Merche, y a miembros de la comunidad Arduino por habernos echado una manilla, y por supuesto, y más importante, a vosotros por estar aquí y dedicarnos unos minutos, porque el fotomatón ha nacido por y para ustedes. Entonces, simplemente gracias y esperamos que les haya gustado. Bueno, ahora está la pregunta. Vale, si tenéis preguntas. Bueno, no sé, yo no te presento. ¿Alguna pregunta? ¿Se me oye? Sí. Hola, ¿cuál es el proyecto que vamos a utilizar para la autenticación en la API? En la API hemos utilizado Application Password, porque lo más sencillo y para proyectos de desarrollo es Basic Authentication, creo que era el nombre, pero ese te lo envían de estos planos. Entonces, optamos por el siguiente, que te crea una contraseña específica para la aplicación que quieres integrar, en nuestro caso, el fotomatón, y además lo puedes codificar, entonces no va en texto plano en la petición. Para lo de seguridad, pues, no tiene HTTPS, pero algo tiene. Sí, no, hemos intentado que dentro de lo posible, fuera seguro. ¿Alguna otra pregunta? Maravillosa. Oye, ¿otra foto? Ah, no la he conectado. No, no, no ha pasado. No, no, no lo he conectado. Si no hay más preguntas, un aplauso para Lice Paloma. Gracias.